Gracias a que en junio Mercurio se atoró en magneto, los astros no pudieron predecir si pagan el viernes o el lunes, pero tú ahorra hasta las energías porque el capitalismo está cayendo, el primer signo de la debacle es el ARTZ del Pedregal. Aries Vas a ir a Comala porque te dijeron que ahí vive tu padre, un tal Luisito Rey, pero aguas con los estafadores o, peor aún, con los representantes artísticos. Número de la suerte, 18, como la mayoría de edad Tauro. Deja de preocuparte porque todos te dicen milenial, eso no te traerá más que dolores de cabeza, y acuérdate que tú, como otros 30 millones de jóvenes en México, no tienes seguro médico laboral y el home office es pesado. Mejor disfruta del boilín, el bredín y el homestayinaz, o no, que nadie te presione, es tu vida y tú tomas tus decisiones, Géminis. Tu vida virtual será más estable ahora que Twitter eliminó a todos los bots que compraste y se volvieron en tu contra. Ahora solo llorarás con el video de perritos que acompañan a sus dueños hasta la muerte una vez al día, y te darán morbo solo dos de cada tres videos de granos. Tu amuleto de la semana es el control del Apple TV Cancer, párale al trabajo y come a tus horas. Recuerda que el viejo refrán de, hay que irse para poder volver, solo aplica a los tatuajes feos, no a la vida. Número de la suerte, 8, como las horas de jornada laboral establecida por la ley, coincidencia, no lo creo, leo, para aprender. El que entendió, entendió. Bebida de la suerte, Cuba campechana. Virgo, te descuidan dos minutos y ya estás procrastinando en el celular, basta, que te corren, y esa segunda fecha de Morrissey en el auditorio no se paga sola. App de la suerte, Instagram versión anterior, no preguntes por qué. Libra, si Paulina Peña logró cambiar su actitud y ahora da consejos como Mahatma Gandhi hubiera querido, tú también puedes ser diferente. Bájale a la altanería y déjate apapachar por alguien del signo Géminis. La realidad nacional puede esperar, número de la suerte, dos romano, escorpión, esa enfermedad es incurable, esa enfermedad ni con un valium. Pero no te preocupes, alguno de los bots desempleados del proceso electoral ya está terminando el explainer de así revivió esta momia de Guanajuato que consiguió una diputación. No olvides apegarte a su plan de detox para ser la más guapa el próximo 1º de diciembre. Sagitario, andas muy consciente de lo que pasa en el país tanto que ya pides la renuncia del próximo presidente en Facebook. Bien por ese espíritu vigilante, si sigues poniéndole empeño, seguro tu jefe apreciará tus posts en horario laboral, aunque por ahora Júpiter mantiene el aumento fuera de tu quincena. Números de la suerte, 43 y 105.000, Capricornio, buena semana para empezar esas clases de idiomas, tu frase de la suerte. Acuario, deja de darle atención a quien no la merece pero si saca provecho de ella. Pero antes de que hagas caso al consejo, da like a esto en Facebook. Amenaza de la suerte, a Mark Zuckerberg no le gusta esto, piscis, no te ahogues en un vaso de agua, ni en una cueva. No siempre va a haber un Elon Musk detrás tuyo. Consejo de la suerte, cómprate un Tesla, Peppy evidente. Gracias por ver el mundo. Gracias. ¡Gracias!